Sí, la verdad a veces cuando son extensas cansan, pero queremos que todos participen y queremos que todos puedan entender la clase. La profe me comentó que la clase para hoy es la crítica textual. Ella me comentó que ustedes también están averiguando sobre la crítica textual. Así que yo quiero empezar sabiendo sus opiniones o lo que hayan investigado sobre la crítica textual. A ver, yo quiero que empecemos por Juliana, que nos comente qué averiguó sobre la crítica textual. A ver, cuenta. Pero espero que lo tengan en corriente eso. Tranquila, no te preocupes. Todos vayan sacando sus apuntes porque todos vamos a participar. ¿Listo? Así que ténganlo ahí listos para que podamos. Mientras que Juliana lo encuentra, Andrés, cuéntanos. ¿Quién pudo investigar sobre la crítica textual? ¿Cuál, Andrés? ¿Quién es? ¿Bernal? En pocas palabras, la crítica textual la utilizan como, como, se podría decir como un método para encontrar manuscritos de la Biblia. También, pues, este, pues, este, esta crítica textual trata de recopilar lo mejor posible las, las partes de, de la Biblia. Lo mejor, pues, sí. Ok, ok. La pregunta para todos es, ¿qué entendieron como crítica textual? O sea, para ti, ¿qué entendiste como, como crítica textual? ¿Listo? Así que, Juliana, ¿listo? Sí, bueno. Pre, investigar las fuentes de unas obras literarias, el estudio de su composición, la determinación de una fecha, proceso de comparar, los, estos textos buscando las palabras originales. Ok. ¿Listo? Listo, ahora vamos con Andrés. Profe, pues, yo entendí que a pesar del nombre que recibe, no es algo malo. Pues, no es algo que se inclina por, por dañar o menospreciar la Biblia, sino es como un recorderiz de dónde viene y cómo se originó. Ok. A ver, chicos, mira. Si, si ustedes me hablan de, de poder ir a, a recordar, como lo dice Andrés, a, a buscar, por qué, por qué, por qué creen ustedes que se debe hacer eso, por, eh, investigar o quizá más a fondo, el por qué se tenía que hacer eso, o por qué se hace, o qué había antes, por qué se hace la crítica. Escuchamos a Juliana, a ver. ¿Señor? A Juliana Ramírez. Ah, es Juliana. Es Juliana, ok. Por ejemplo, si usted leyó algo, le dijeron algo, usted tiene que ir más a fondo, ¿cierto? No, pues, no quedarse con, con lo mismo. Eso es lo que hacen ellos, ellos se van más a fondo, eh, comparan lo que ellos tienen a lo que había antes, para saber si lo que ellos tienen es real o, pues, es parecido. Digo, yo no. Ok, perfecto. Está bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién falta por hablar por acá? Eh, me falta, eh, Santiago. Santiago, te escuchamos. ¿Qué averiguaste sobre la crítica textual? Santiago está por ahí. Recuerde que la participación lleva una nota, así que, por favor, estén atentos. Bueno, eh, 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 eh. Probe. ¿Sí? ¿Te escucho? Ya, ahora sí. ¿Sí? Bueno, la crítica textual es como una forma de, eh, de que la Biblia trascienda. O sea, es comparar todos los textos, todos los manuscritos que han habido de la Biblia, pues, los originales. Y que, bueno, que, por cierto, hay miles, 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 pero que hay unos hombres como objetivo, que la Biblia se preserve, o sea, originalmente, que la Biblia no cambie, o que al menos pueda cambiar lo menos posible. Entonces, para eso se utiliza como la comparación de los manuscritos. Eso es como la crítica textual. Ok. Muy bien, chicos. Voy a compartir acá una, eh, una diapositivas, para que podamos... para que podamos... A ver... A ver... Ok. ¿Lo pueden ver ahí? Listo. La crítica textual. La crítica textual es una ciencia... Vale, disculpa. No, no, está saliendo, es una página de Zoom. Sí, lo escuchaste. Ok. A ver, déjame ver. Ahora sí. No. No, señor. Está atrás, está atrás de la lima. Ahora sí. No. No. A ver, déjame por otro lado, discúlpame, pero... A ver... Ok, entonces, cerramos fiesta. Creo que no, no me deja. Entonces, vamos a hacerla así, de esta manera. Ahora sí. No, señor. No. Que se ve, se ve es como... Eh, una cosa de Zoom, por ahí. Como Zoom, si era el informe de valoración de G2, para videoconferencia. Ok. Bueno, tendré que hacerla así mientras tanto, entonces. Comparte solo la... No todo lo que está en... En el escritorio, sino solo la... Lo de PowerPoint. A ver... La tecnología en estos momentos ya estamos aprendiendo cada vez más, ¿cierto? Así que, vamos a tener paciencia. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ampliarla nomás. Eso. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí la ven. Listo, chicos. Mira. La... El tema de la crítica textual es un tema muy amplio. Muy amplio. Que... Que solamente hoy vamos a ver lo superficial. Porque si nosotros vamos más al fondo, muchas veces nos vamos a confundir con tantas cosas que hay sobre la crítica textual. Así que, la crítica textual, vamos a empezar diciendo que es una ciencia... ¿Quién le está leyendo? A ver, vamos a leerle al favor a la profe. ¿Quién nos dice el primer párrafo? Nos dice, la ciencia que estudia la reconstrucción del texto original de las escrituras en base a la evidencia de los manuscritos disponibles. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Resulta que, si nosotros vamos más al qué, a lo antiguo. Resulta que la escritura en la antigüedad se encontró, pues no sé si muchos ya lo saben, pero se encontró lo que nosotros llamamos hoy en día las tablillas uniformes, ¿cierto? Era una escritura en la cual las personas que la leían eran expertas, pero tenían que... Imagínense, eran tablillas, eran de barro, y eran tablillas que muchas veces quizás estaban partidas y tenían que unirlas, y por eso se dice que era reconstruirlas. O sea, tenían que unirlas para ver qué palabra iba a concordar con la siguiente palabra. Y la segunda, el segundo párrafo, ¿qué dice? A ver, Juliana. La crítica textual, restauración textual. Procura establecer, por medio de la investigación de las copias divergentes, cuál forma de textos deben acercarse como las más cercanas al original. Ok. Entonces, después de eso, se empezaron a escribir, ¿no? Y por eso la crítica textual es una base en la cual la persona, el escritor, él tiene que ir y mirar a lo más profundo allá, a los originales, para ver o para asemejarse a la realidad. Dice, el estudio de los manuscritos, las variantes, sus familias, el tiempo en que se escribió, su relación con los manuscritos, etc. Pero, la preservación. Yo quiero que busquen en el libro de Isaías, Isaías 40, el versículo 7. Isaías 40, versículo 7. Y 8, ¿qué nos dice? A ver, Santiago. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba marchita de la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Todos conocemos la hierba, ¿cierto? Todos conocemos una planta, ¿cierto? La hierba se puede secar, se puede marchitar, pasa el viento, ¿y qué va a pasar? Se la lleva. Nosotros, también como seres humanos, nosotros estamos vivos ahora, pero nosotros envejecemos y morimos, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios, el versículo 8, más la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a pasar igual que la humanidad o igual que la hierba? No. ¿Qué dicen ustedes? Permanecer. No. ¿Permanecerá para qué? Para siempre. Para siempre. Bueno, hoy en día nosotros, con nosotros todos tenemos Biblias, ¿cierto? Muchos tienen dos, tres Biblias. Y en este tiempo hay diferentes versiones de Biblias. Sí, sí han escuchado eso, ¿cierto? ¿Cuáles versiones de Biblias conocemos? A ver. Está la versión Reina Valera 1960, ¿qué versiones más hay? La nueva versión internacional. La nueva versión internacional, ¿qué más? Versiones, hay desde el 1569, que fue la primera Biblia en español, para adelante, y Revisión de 1800 algo. Bueno, realmente, creo que está la más actual de la Reina Valera, que es 2015. 2015. Ok. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia, la Biblia, la Biblia al ser inspirada por Dios, nos muestra que el ser humano, en algún momento de la vida, iba a tener la tendencia a cambiarle algunas cosas. Yo les pregunto, ¿le han cambiado algunas cosas a la Biblia, sí o no? Sí. No se sabe. No se sabe. ¿No han leído algunas Biblias diferentes? Sí. La Católica, todas las dos tienen que ver entre los testigos. Ah, ok. Si ustedes van a la Biblia Católica, la Biblia Católica, ellos le hicieron un cambio en los diez mandamientos, ¿cierto? Por eso, en Mateo 5, 18, nos dice que ni una tilde, ni una coma, ni una jota, será quitada o será añadida de la palabra de Dios. Ahora, último texto. Mateo 24, 35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios habla, chicos, lo que Dios habla siempre será permanente, permanente. Y el Señor dijo en su palabra que ni una tilde, ni una coma, será quitada. Entonces, ¿qué se debe hacer? No se debe quitar. Estos eran los lenguajes de la Biblia en el tiempo de antes. Entonces, encontramos el hebreo. El hebreo es, en la mayor parte del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Ahí yo les puedo, ahí les puse una tablilla ahí como para que ustedes conozcan más o menos. También está el arameo. ¿Y cuál más está? El griego. Muy bien. Entonces, esas tres lenguas eran las que predominaban en ese tiempo. Luego, como dice Santiago, fueron cambiando y se empezó a traducir la Biblia en diferentes idiomas. Ahora, yo quiero presentarles acá un video. Yo quiero presentarles ahora acá un video. A ver si puedo acá un momento. Yo quiero presentarles un video. ¿Lo pueden ver ahí? No. No. Continuamos con la misma diapositiva. Solo se ve la misma diapositiva. Ok. Déjame entonces ver acá. Yo quiero compartirles un video que me llama mucho la atención para que ustedes también lo puedan. Ok. Acá está. Ok. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, señor. Ok. Coloquen mucha atención porque está en inglés, pero también abajo está la traducción. Así que, escúchelo bien. Ok. 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 El Aramaic Targum, el Peshitta, el Samaritan Pentateuch. We find variations in how they're written. They don't always agree. Textual criticism is the process of comparing all of these texts, looking for the original wording of the text. While I was doing some studying, I came across a verse that actually gave a pretty good demonstration of the process of textual criticism. And this is Genesis chapter 22, verse 2, which in most translations says something like, Take your son, your only son, Isaac, whom you love. Now in the Hebrew text here, what we have is, Now let's take a look at this word for word and translate it literally from the Hebrew. Kach means take. Na means please. It bincha is your son. It yachidcha is your only. Asher is who. Ahavta is you love. It yifchak. And that's Isaac. So when we put all this together, literally what we have is, Please take your son, your only, who you love, Yitzchak. Now the your only does not have the word son in the Hebrew. That was added in most translations. But it can be interpreted as your only one, referring to the son. The problem with that is that Abraham had more than one son. He had two, Yitzchak, or Isaac, and Ishmael. I've heard many explanations for this wording of the text. However, there is a clue in the Greek Septuagint. Now the Greek Septuagint is a translation that was done about 2,000 years ago by the Jewish people of the Tanakh, the Old Testament. And when we look at the phrasing in the Septuagint for the Hebrew word yachidcha, your only, we have suton agapeton, which means your beloved. Notice that there's a difference between the Greek Septuagint and the Hebrew Masoretic text. Now the Hebrew word for your beloved is yadidcha. Now notice that the written form of yadidcha is very similar to yachidcha. The only difference being this little leg on the letter chet. But we must recognize that 2,000 years ago, Hebrew didn't look exactly the same. So here is how the Hebrew looked for yachidcha and yadidcha 2,000 years ago as it would have appeared in the Hebrew text. It would appear that the translator of the Septuagint is looking at a Hebrew text that includes the word yadidcha, meaning your beloved. However, over the centuries, it seems that a scribe mistook the letter dalet for yachid and wrote yachidcha. The Septuagint gives us a glimpse of what the Hebrew looked like 2,000 years ago. Now if we take the word yadidcha, assuming that that was the original wording of the text, we now have please take your son, your beloved, who you love. Yitzchach. Now it might be argued that why would the author use beloved and love in the same sentence? Isn't that a little redundant? Well, a couple of things. First, in Hebrew, they like to use synonyms. They'll often use words of similar meaning. The other thing is that the word yadid means beloved, but more in the sense of passion, while the verb ahav is more related to responsibility. So while they are synonymous phrases, they are very different roots with very different meanings. The point of this exercise is to recognize that ancient texts don't always agree with each other, and the Hebrew is not always correct. Sometimes the Septuagint itself can correct the Hebrew text. Now this is not an isolated example. There are many, many, many examples of this, and if you're interested, there are several books on biblical textual criticism that are fascinating reads, and really opens up the eye to understanding these ancient texts. Okay. What can we learn from this? What can you understand? Tell me. I have a question. Okay. That means that one can say that many of the versions of the Bible have things that are not being said. So what would be the most optimal version to read it? Okay. We always recommend the version 1960, right? But the most recommended to read the text is that one can learn some essential things from Greek or Hebrew. Because remember that Hebrew and Greek were the original scriptures. original, right? So, the original scriptures, as we said from the beginning, they always will have to have more certeza of what is the original text. So, when we go to I will put a example because you talk about that. For example, the book of Lucas when Jesus is in the cross and is with the ladrón, many read it the following way. And Jesus said, today will be with you. You will be with me in the paradise. Yes? There are many who critican this text because they say that Jesus could not take that man directly to the paradise. Yes? But if you go to the original, one does realize that there is a coma where he said today he said today he said today he said he that his salvation was going to be concretized, was going to be salvation. So, why do you understand that? So, that's why there are many passages, that's why there are so many there are so many critiques, that's why there is cuando hay un pasaje que se critica tanto, se necesita ir al griego o a los idiomas de antes para que podamos conciernar a ver qué es lo que realmente nos quiere decir. Pero esas son cosas, por eso yo les decía al principio, que la crítica contextual abarca un campo inmenso, grande, y esto es uno de los campos que para nosotros, que hablamos español, muchas veces nos cuesta, ¿no? Y es difícil. Pero podemos verlo como más fácilmente en una crítica contextual, como por ejemplo, cuando lo vemos en las versiones. Y por eso yo quiero que, para dar este ejemplo, yo quiero que hagamos una actividad todos para que podamos compartir. Yo quiero que vamos a buscar en la Biblia, ahí donde están, van a buscar en la Biblia tres versículos en diferentes versiones, para que nosotros podamos ver la crítica contextual. Esto lo que acabé de demostrar es una crítica contextual que nos lleva a estudios profundos, como ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Pero ahora en la crítica contextual, en cuanto a las versiones, nos damos cuenta que hay muchas palabras que le colocan sinónimos como para que se sepa entender o para que las personas lo puedan entender. Así que vamos a dar cuatro minutos para ello. Todos, entonces, tres versículos y con las referencias que puedan encontrar. ¿Listos? Vamos a partir de ya. No, no entendí. Ok, no entendiste. Van a buscar tres versículos que tú quieras encontrar en la Biblia y los vas a buscar en tres versiones diferentes. Entonces, la pueden buscar en la Reina Valera 1960, lo pueden buscar en la versión Dios habla hoy, en la versión en contemporánea, y vamos a ver qué es lo que se cambia y qué es lo que se le coloca. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Mientras tanto, ¿me puedes ir respondiendo también otra audita? Claro. Entonces, la versión mientras más nueva, una versión mientras más nueva, no le pone más cuidado con esos errores que han tenido como de traducción, o antes al contrario. Exacto. Mira, lo que pasa es que cuando la versión es más nueva, los autores lo que quieren es colocar un lenguaje que las personas de ahora puedan entender, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Cantares, en el libro de Cantares, en la versión de Reina Valera 1960, hay un versículo que dice, mi amado rubio, sus cabellos como cuervo, o sea, negro. O sea, se está contradiciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay cosas en la Biblia que si tú lo ves, entonces uno dice, bueno, pero acá se está contradiciendo. Entonces, son esos pasajes en los cuales tú puedes ir a bases o bíblicas más antiguas para que tú puedas ver exactamente qué es lo que dice el texto original. Por lo menos, en el ejemplo que les coloqué de hebreo, si nosotros vamos a la Biblia, hay muchos versículos de la Biblia que cuando tú lo acomodas en hebreo, quiere decir, tienen el mismo, o sea, van por el mismo camino, pero por lo menos tienen, le dan como otro significado diferente. Por lo menos, ahorita lo que estamos hablando de que le colocaba el amado, o por favor, ¿sí? Eso no lo dice la Biblia, pero en el hebreo sí lo podemos encontrar. ¿Sí me voy a entender? Claro. Por eso, para eso es la crítica o contextual, eso es. Cada vez que uno encuentra un versículo, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué el autor decía eso? Por ejemplo, cuando escribió Pablo las cartas, entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? ¿En qué contexto lo hizo? ¿Listos? ¿Listos? Ya vamos en dos minutos. Acá está la actividad. Tres versículos diferentes, en tres versiones. La Reina Valera, nueva versión internacional, Dios habla hoy. A ver, ¿quién quiere empezar? Preyoyo. Profea, primera de Corintios, tres de cuatro y cinco, la nueva versión internacional dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jacto, ansioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, y no guarda rencor. Y en la Reina Valera, en 1960, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jacto, ansioso, no es, no sé, esvanece, no hace nada, indebido, no busca lo suyo, no se irrita, y no guarda rencor. Ok, ¿qué se cambia? A ver, ¿cuál es el cambio? Bueno, pues, no, le ponen es como sinónimos. En placa dice, el amor es sufrido, pero acá en la nueva versión internacional dice, el amor es paciente, y es benigno, y es benigno, y acá también dice que es bondadoso. El amor no es envidioso, y aquí dice que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, pues, utiliza la misma palabra, pues, es como, sinón, cambia conectores y cosas así. Ok, perfecto. A ver, ¿cuál otro encontraste? No, pues, ¿de ese mismo versículo? No, pues, tengo otros versículos. Bueno, dale, cuáles vamos. Bueno, primera de Tesalonicenses, 5, 16, pues, hasta el 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y en la Reina Valera 1960, estén siempre gozosos, oran sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, ¿qué cambia? No, pues, profe, sí, lo mismo, son sinónimos alegres y gozosos. Sí, profe, es lo mismo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que muchas veces el autor lo que quiere hacer es que fácilmente la persona pueda entender. ¿Sí me hago entender? Ok, ¿quién más quiere participar? A ver. Yo tengo uno aquí muy interesante. Listo, dale. Tengo Isaías 41.10 en cuatro versiones. Listo. Cierto, la original, la tradicional, que todos conocemos, y dice, no temas porque yo estoy contigo, no es más, es porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, de ahí tenemos versión 2015, Reina Valera también, Reina Valera actualizada, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengo traducción lenguaje actual, que dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Y tengo de la Biblia del Oso, que es la primera Biblia en español de la historia, pues, muy interesante porque tiene incluso algunos simbolitos propios del español medieval, pero no cambia en nada. No temas porque yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok, perfecto. ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste a ver? Pues, en las versiones más nuevas, en realidad sí se nota como el cambio, o sea, como para que sea más entendible, pues, así a priori, para que la gente lo, lo, como que lo distinga más fácil. Profe. Sí, dale. Profe, sino que pues yo digo, que pues, si a nosotros nos hablan, con la, pues, o nos, si la traducción que tienen, es la misma que tenían hace muchos años o siglos, nosotros no vamos a entender, porque antes ellos utilizaban palabras que ahora nosotros ni entendemos el significado. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una clase, pues así, para los niños, los niños, usted no les puede hablar como le habla un adolescente, porque pues ellos tienen, o manejan las cosas de forma diferente. Exactamente. Muy bien. Excelente aporte. A ver, ¿quién más nos quiere aportar sobre los versículos que encontraron a ver? Yo quiero que todos, eh, hablemos, yo quiero que todos aportemos. A ver, la profe también puede trabajar con nosotros. A ver, ¿dónde están los demás? Yo, yo. Dale, dale. Te queremos ver, te queremos ver. Los versículos. Compártanos el primero. El Salmón 91, la Reina Valera, el que habita la abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es el Salmón 91, Dios hablado, el que vive bajo la sombra del Protector del Altísimo, y todo poderoso, ya. Ok. Y la actual. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Cambió? Sí. Tengo otra, el Génesis 1. En Dios hablado, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. En Reina Valera, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y, la otra, versión actual, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Ok. Y faltaba el otro. Números 1, en Reina Valera, habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el Tabernáculo de Reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra a Egipto. Ok. Bueno, chicos, por motivos de tiempo, la próxima clase, vamos a dar otro recordadis, pero yo quiero dejarles una pequeña tarea. Ven que este tema es muy interesante, ¿se dieron cuenta? Así que, como es interesante, como queremos saber más, yo quiero que busquen lo más que pueda. un versículo, un versículo, y lo van a, a tratar de escribir en la lengua más antigua. ¿Listo? Así que, en internet, ¿cómo hacen? El versículo que usted quiera, el versículo más corto, y lo, ese, que lo tienen ahí, y ahora lo van a buscar, en la lengua más antigua. a ver, y puedan ver, qué diferencia, o qué ha cambiado, el autor, qué le ha cambiado, o cómo ha cambiado el versículo, desde ese tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!